Abre los brazos y dale la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar Algo está cayendo aquí Donde están las gentes que vinieron decididos Aleluya, a procurar algo de parte de Dios Pastores, tu vestuario, esa prueba de fuego Alguien está aquí, hay una metamorfosis y hay un cambio Dios me decía, dile al pueblo que viene un cambio Hay un movimiento Hay una estación Hay una estación de gloria Alguien puede decir amén Hay una estación de gloria Profetizo, ya tú no serás el mismo hombre Ni la misma mujer del 14 Porque en el 14 fuiste una cosa Pero hoy el 1 significa tú Aleluya, en la mano de Dios Más allá de lo que fuiste será Porque hay una unción que Dios trae nueva sobre su pueblo Mayores cosas que la que tú hiciste hará hoy Y Dios me decía, viene un avivamiento dentro del pueblo Hay un avivamiento en el pueblo que va a comenzar a quemar Va a comenzar a manifestarse Y gente van a ir corriendo por la plaza En los supermercados Y van a comenzar a ver gente cayéndose Endemoniada Porque hay una unción que está trayendo un rompimiento Hay una unción pastores Para moverse en otro nivel de gloria Hay un avivamiento Que va a traer la resurrección de muchos Dios es un Dios de justicia La tierra está llena de pecado Y el diablo va a acusar a Dios De que mandó gentes Que no pecan a la tierra Para predicar Dios dijo, con los débiles Voy a derribar murallas Con los que se caen Voy a levantar altares Yo estoy hablando con gente de fe hoy Wow, se está metiendo una unción Avasaya Alguien puede adorar Alguien puede bendecir al Padre Contigo que dijeron que no servía para nada Contigo que dijeron que no iba a llegar donde está Contigo Dios va a mover las aguas Contigo Dios va a mover los escombros Tú eres el hombre que Dios llamó para este Para este tiempo Tú eres el hombre del cambio Tú eres el hombre del cambio Eres la profeta del cambio Tú eres el hombre que Dios está llamando a las naciones Eres el hombre que Dios está llamando A producir un rompimiento Óyeme Es el tiempo de las mayores redadas espirituales Donde los pastores se van a meter a los sectores Y las casas se van a sacudir A causa del poder de Dios A causa de la unción de Dios Habrá un paso que hay un personaje que se está metiendo Para que la metamorfosis se dé Tiene que darle paso Hay gente que se resiste al cambio del poder de Dios Elías se sintió deprimido Con esa gente que se deprimen Es que Dios va a traer avivamiento a la República Dominicana Con esa gente que se han caído Con esa gente que han permanecido En los vientos Ahí va Dios Ahí déjalo No importa el estado en que haya estado Estoy viendo gente poniéndole la mano a llaga Y llaga desapareciendo Estoy viendo gente metiéndose en los hospitales No tienen autoridad para dar de alta a gente Pero van a comenzar a dar de alta mucho La gente que está enfermo Es el año de la sanidad de Dios Tú eres lo que Dios diseñó Yo no sé si tú les puedes decir a alguien Tú eres lo que Dios diseñó Y Dios diseñó un profeta para hoy Dios diseñó una mujer para hoy Aunque te hayan querido enterrar Alguien tenía un burrito y se le fue en un hoyo pastores Aleluya Y el hoyo era tan profundo Que el decidió mejor sepultarlo A lo mejor en el hoyo que tú estás Los que están a tu alrededor te quieren sepultar Pero aunque te tiren tierra Sacúdete Wow esto es una locura Aunque te tiren tierra No me escucharon Aunque te tiren tierra Aunque te tiren tierra Escuchen pastores Escuchen esto Llamó a todos los vecinos Y comenzaron a echarle tierra al burrito Pero mientras más tierra le echaban El burro se sacudía Y le echaron tanta tierra Que el burro logró salir Y usó la tierra como plataforma Yo no sé si lo golpe O la tierra que te está tirando Es tu escalón para ver la gloria de Dios Te están persiguiendo Pero hay una nube que te está esperando Te están persiguiendo Pero hay un poder de Dios Que te va a envolver En lo que otros no pueden ver Alguien puede adorar Desde mucho tiempo fui a ese burrito Pero hoy de gusano a mariposa ¿Dónde están las mariposas que van a volar? ¿Dónde están las mariposas que van a volar? Y yo estoy viendo mariposas de diversos colores La Biblia dice que había un hombre Que tenía diferentes colores Y comenzaron a acusarlo De tal manera que lo vendieron Te pueden vender Pero hay un precio que nadie lo puede igualar El precio de la sangre del Cordero El precio de la sangre del Maestro Aquel que murió en la cruz Dile, dile pastores que están a tu lado Te están moviendo a otro nivel de Wow Dios mío Estoy viendo una especie de visión Como que el terreno comienza a encenderse Como que comienza a incendiarse Y comienzo a ver cosas muriéndose Pero veo otra cosa reviviendo Gente que han entendido Que es tiempo de meterse a la cueva Es el tiempo de la metamorfosis Es el tiempo Aleluya En que Dios va a desatar Un misterio sobre ti De transformación Dale el aplauso Después de mariposas ¿Qué es lo que hay que hacer? Hace tiempo Que Dios comenzó a usar gente A nivel de mariposas Para que vuele Hace tiempo que hay gente aquí Que Dios les cambió el nombre Tú no eres El zapato de nadie Tú eres El representante El que posee El poder de Dios Para cambiar Naciones Yo no sé si tú Le puedes decir a alguien Tú eres el que representa El reino de Dios Para cambiar Para cambiar Naciones Pastores Tópele al que está a su lado Dígale Hay un hilo De bendición Que alcanzará a tus hijos Que alcanzará a tu casa Y en tu casa Ya no habrá sequía En tu casa No faltará pan Porque la higuera Van a comenzar A florecer Van a comenzar A florecer Quiero un profeta Quiero un siervo Y tu palabra Va a comenzar A producir Hay gente Que no creen En declaraciones Pero Elías dijo Y no lloverá Si no es por mi boca Lo que tú digas Va a pasar Wow Me están entendiendo La gente aquí Tópele a alguien Dile lo que tú digas Va a pasar Porque hay una transformación Hay un cambio Donde están los evangelistas Donde están los profetas Hay un cambio Dile, dile, dile Hay un cambio Algo Hay un cambio Hay una gloria Hay un poder Dios me está mostrando De gente Que han sentido Que han sentido Ataques feroces Terrible Pero ahora mismo Se está Dios Metiendo a su casa Se está metiendo Dios A sus hogares Gente que tiene negocio Aleluya Que en todo el año Perdieron Este es el año De la gran cosecha Este es el año De la gran manifestación De Dios En todo lo que haga Es el tiempo La tué El a y suayé El tiempo Que Dios te dice Que te saco Del anonimato Te saco De lo de bar Y te llevo Al palacio real Te llevo Al lugar de las luces Te llevo Donde se mueve Una unción Que quema Te llevo ahí Para que sepa Que yo soy Jehová Que yo soy Jehová Te chico Ese es el año Que ella Que ella Que ella Que ella Que ella